El Pato de la Laguna Esa es la pata y la deja en show Si te descuidas te quito el patalón Y ya tú sabes mi amor Y él es el Pato, el Pato de Pimpón Esa es la pata y la deja en show Si te descuidas te quito el patalón Y ya tú sabes mi amor El que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a visitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la piedad del bautismo Caballero Él es más famosa que Peso Pluma Hábanlo con esto que dice así en tu día Y dice así mariachón Hábanlo con esto que dice Y dice que noche con noche Más o menos Otra vez Va creciendo Va creciendo Ya con eso Un aplauso para el chapelán para Primo Eso quiere decir Ok Quiseñera Unas palabras De nuestro amigo ¿Cómo te llamas? Daniel De ahí Una palabra de Jair Para la quiseñera Se lo acabó de volada Next Arturo Arturo Unas palabras ahí para la chula quiseñera Have a good day today We're gonna do good And good luck Sááá Manás Tienen voz Nomás que hay que ponerlos a hablar Hay que ponerlos a hablar En lugar de jugar Tanto play este hecho Te toca compadre Ah que felicidades Y que disfrutas el día Y disfrutas el quinta Órale Y la escuela hay que cuidarla Mira Hay que cuidarla Next Enjoy your day That's it That's it Vente super rápido Un aplauso para los chapelanes de Seattle Horace fue la canción de Hermoso Marillo Para cantársela Capaz que no se le olvidó Del nervio ¿Cómo le decía la niña a su hija? Chelita ¿Y ahora? Ser Chelita Tres nombres Bueno La voy a acompañar Para que se vaya a la canción Dos en niña Hermoso cariño para usted Directamente Desde Nueva York Para su hija Chelita Lulita O whatever O Paulina O qué sé yo Dice así Ah Hola chicos Necesito un pato grisón ¿Qué número? Ahí va Necesitamos un grito La ronda de la canción Comparen ¿Eres el grito? Tequilera Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Lo más para mí Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y pelea No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para ti Cuando la llegue a querer Si un día se casa A tu niño Vestida de blanco Hermido Recordaré Que soñaba Porque al nacer Fuera un niño Por eso rezo Y le pido Al señor Del gran poder El hombre Que se la quiere La se va siempre a querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Ay mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Ay mi niña bonita A Chelita dile Happy birthday Chelita Happy birthday Te toca No Cholita A ver tú Happy birthday Chelita Vámonos A ver se llama Chelita Y fuera Y fuera Te toca Vámonos Dice que quiere Una enchiladita Te toca a ti amiga La de los ajos De pide Eso Se te olvidó Lo que ibas a decir Otra vez Atención Atención Mi amiga va a hablar Y le va a decir Un happy birthday Chelita Y bailando Se la aventó ¿Qué más? Yo Oh Happy birthday Chelita De parte de todas Las niñas bonitas De este Y a la gente Yo también quiero un agua Sí Puede pasar ¿A quién le vas a mandar saludos? Proyecto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Creo que vamos a matar con Chihuahua. Pero no vamos a matar con Chihuahua. ¡Vamos! 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 Gracias.